¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos muy contentos por este reto que asumimos nuevamente en el ámbito educativo de la ciudad. Todos sabemos que cualquier sociedad en el mundo que tenga alguna visión y que crea en el futuro, pues tiene que invertir básicamente en sus niños y sus niñas. Y esa es la gran apuesta del alcalde Federico Gutiérrez y estamos precisamente para eso, para devolverle la esperanza al sector educativo, para trabajar de la mano de los maestros, de las maestras, de nuestros rectores y rectoras, para brindarles esas oportunidades tan maravillosas que se merecen todos nuestros estudiantes. Estamos también para eso, además de dar ese mensaje de esperanza para resolver problemas y retos que nos encontramos. Y el primero que tenemos hoy es que cuando estábamos en el empalme nos dimos cuenta de algo, que el servicio de aseo en las instituciones educativas no estaba garantizado precisamente para este año 2024. ¿Por qué? Porque se había terminado el contrato y no lo podían renovar. Nosotros mismos en ese grupo de empalme le exigimos en el mes de diciembre a la administración saliente que tenían que decretar una urgencia o una emergencia educativa para nosotros poder tomar las medidas. Y eso es lo que nos encontramos. Ellos, el 29 de diciembre, por esa, digamos, la mala planeación y esa negligencia al no dejar garantizado el servicio de aseo, emiten esa medida de riesgo educativo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros en este momento? Con el equipo de la alcaldía en pleno, es estudiando todos los instrumentos técnicos, jurídicos y financieros para poder tomar las medidas necesarias y garantizar que a partir del 22 de enero que ingresan todos nuestros estudiantes, más de 300 mil a los colegios, pues tengan garantizado ese servicio de aseo. Entonces, Andrea, queremos dar ese mensaje. Estamos trabajando y vamos a garantizar ese derecho fundamental de los niños a la educación porque lo dejaron en riesgo. Pero como estamos para resolver problemas, no nos vamos a quedar ahí. Estamos ya tomando todas las medidas necesarias y les damos esa parte de tranquilidad porque vamos a poder, Juan, tener en las 423 sedes las personas que prestan este servicio. Secretario, ¿cuáles serían las posibles salidas? Hay una opción y es la declaratoria de la urgencia manifiesta. Pero, ¿qué otras salidas se plantean para esta crisis que quedó por resolución por parte de la administración anterior? Sí, precisamente estamos estudiando esas medidas. Una de ellas puede ser algún contrato interadministrativo, pero la más expedita que nos brinda la ley es la posibilidad de una urgencia manifiesta. Y esa urgencia manifiesta le posibilita a la alcaldía poder contratar con un operador idóneo ese servicio precisamente de aseo, Juan. Es que estamos hablando de algo muy serio. Sí, claro. 423 sedes educativas. Más de 1.100 operarios que son los que permiten que no hayan crisis sanitarias en los colegios. Entonces, estamos estudiando todo muy juicioso y el compromiso del alcalde Federico y de la Secretaría de Educación en plena es que vamos a garantizar este servicio que, infortunadamente, por la mala planeación, casi que la negligencia y la irresponsabilidad, la administración anterior no deja garantizado para prestar. Es que, secretario, hay que ser claro, son 423 instituciones que hoy están al garete, sucias, sin control alguno. Recordando que los chicos se fueron desde comienzos de diciembre. Esas instituciones están hechas, nada. Habrá que entrar. Los chicos, según usted, entran el 22, el 22 de enero. De aquí hoy es 5. Ya la semana entrante tendrán que tener alguna medida que es o adición o traslado, por supuesto. O si el tema es de inversión grande, tendrán que hacer la urgencia manifiesta. Y hablemos también de un tema importante, sin hablar de infraestructura, que ese será más largo posteriormente. El tema de la seguridad. Varias personas se quejan que algunas instituciones están, si bien ni siquiera tienen limpieza, no tienen ni siquiera vigilancia. Juan, mira, es algo de verdad muy triste. Desde el año pasado, para finalizar, normalmente los servicios que requieren los colegios, la administración se quedó supuestamente sin recursos y tuvimos problemas a fin de año, por ejemplo, de conectividad. No había internet en los colegios por día. Al final del año, no. Eso retrasó terriblemente el proceso de matrícula. Claro, calificaciones, certificados no había. Todo eso se paró por muchos días. Tuvimos problemas, Juan, porque el 27 de noviembre se venció el propio contrato de aseo. Entonces, ¿qué pasó? Solamente llegaron 80 o 90 personas para 400 sedes. Eso es lamentable. Y en vigilancia, pues también, al parecer, se disminuyeron en algunos ítems y no ha sido la más adecuada, Juan. Entonces, mira que esto es supremamente grave porque no permitió que se llevara a cabo de una manera eficiente el final del calendario escolar ni el comienzo. Pero nosotros queremos decirles eso. Para eso estamos acá con un equipo serio, trabajador, que lo está planeando todo y vamos a garantizar todos estos servicios desde el primer día. Juan, hay algo muy grave. Es que uno se queda asustado. Les voy a contar algo que fue una sorpresa esta semana. Nos encontramos con que la Alcaldía de Medellín, pasada, no había pagado los servicios públicos de octubre, de noviembre y diciembre de las instituciones educativas. O sea, es algo supremamente grave y revela la gran negligencia y la poca importancia que le dieron a lo más importante de cualquier sociedad como es la educación de nuestros niños y niñas. Secretario, entonces, ¿aproximadamente cuánto se le debe a EPM por estos servicios? En servicios públicos, cerca de 3.500 millones más intereses. Pero también decirles que ya tomamos las medidas para nosotros pagar inmediatamente esas cuentas viejas que ellos no fueron capaces de hacerlo por irresponsabilidad y que vamos a garantizar también ya desde ahora, vamos a evitar el corte y vamos a garantizar que se preste esos servicios que son básicos. Miren que es muy triste porque es lo mínimo que se necesita para que un colegio funcione y ni siquiera lo han tenido garantizado. Pero nosotros estamos en eso, lo vamos a garantizar y vamos a resolver problemas porque ese ha sido el mensaje del alcalde, que tengamos optimismo, esperanza, confianza, que vamos a resolver esto y vamos a volver a poner en un nivel muy alto todo el proceso de educación de nuestra ciudad. Secretario, otro asunto que usted tiene que llegar a solucionar y que es bastante grave y son las infraestructuras de los colegios, ¿eso cómo va? ¿Cómo va a empezar a que sea real esa reestructuración, esa otra vez puesta en marcha estos colegios porque se giraron los recursos pero resultados no vimos? Andrea, tienes toda la razón. Nunca antes el Consejo de Medellín había aprobado unas vigencias futuras tan altas para infraestructura educativa. Juan, 319 mil millones y con ellos tenían que la administración anterior resolver problemas de techos, de baños, de infraestructura de más de 400 sedes. El año pasado, 2023, tenían que arreglar más o menos 213 y hoy los datos que tenemos desde el empalme es que solo intervinieron la mitad y no han entregado a satisfacción de esas... si en que intervinieron más o menos no han entregado ni siquiera 3 a satisfacción. Es decir, ahí tenemos que ponerle también el ojo, revisar esos contratos, los compromisos de los contratistas y tomar un plan estratégico realmente para que se puedan entregar obras y que las nuevas que tenemos para adjudicar en el 2024, que son cerca de 180, lo hagamos con los mejores contratistas de la ciudad y del país en las mejores condiciones porque finalmente nuestros estudiantes requieren unas condiciones dignas para poder habitar los colegios. Yo pienso, secretario, que usted lo plantea aquí lo primero es entrar con lo que se encontraron. Instituciones que, hay que decirlo, estaban tiradas, sin vigilancia, sin servicios públicos, sin aseo. Tocan estos días empezar a ponerlas como acorde para recibir los estudiantes el 22. Eso es contrarreloj. Ya el tema de la infraestructura, a mí mismo que ustedes tendrán que analizar qué contratos quedaron vigentes porque ustedes encuentran unas vigencias futuras con los contratistas ya asignados, contratos que se adjudicaron al final del año, incluso que ni siquiera han empezado. Tendrían que hacer un análisis y ese será un tema que tendríamos que analizar. Ahora, inicialmente, es poner en funcionamiento y la otra es la estrategia que vimos en el FICO anterior, alcalde, que salía con un megáfono a las calles a buscar los niños, que usted también salía con él y con una fanfarria. ¿Se implementará también eso? ¿Tocar puerta a puerta, lista en mano? Andrea, por favor, Gómez, la estamos esperando en la escuela tal. ¿Eso se hará? Juan, excelente. Mire, esa es otra de las grandes preocupaciones que tenemos. Medellín, en estos últimos cuatro años, alcanza la decepción más alta de los últimos 12. Imagínense que nosotros, con esa estrategia que Juan nos plantea, que se llamó El Colegio Cuenta con Vos, rescatamos más de 8 mil niños de las calles puerta a puerta, Juan, y dejamos la decepción más baja de la historia, 2.9, y hoy la tienen en cerca de 5, 4.8, eso es una tragedia. ¿Sí, Juan? ¿Por qué? Increíble. ¿Por qué? Porque quiere decir que tenemos más de 12 mil niños que abandonaron el sistema y jóvenes y que tenemos que ir a buscarlos. Claro, Juan, desde el 15 tenemos una gran estrategia de búsqueda que vamos a invitar no solamente a los rectores, a los profes, a los padres de familia, sino a la ciudad y a todos, a todos los medios de comunicación para que nos movamos y empecemos cada uno desde nuestros barrios, desde nuestros lugares de trabajo a motivar y a buscar los niños. No vamos a ir a la calle, Juan. El bloque de búsqueda escolar. Es búsqueda escolar, en El Colegio Cuenta con Vos, puerta a puerta, y allá vamos a detectar esos niños y con los jefes de núcleo y con la ayuda de nuestros rectores los vamos a matricular. Juan, es lamentable, le voy a dar este dato, en el 2019 terminamos con una matrícula de 314 mil estudiantes y en el 2023 terminan con menos de 295 mil. Miren todos los estudiantes que se han perdido, entonces tenemos que hacer y la vamos a hacer y el alcalde lo va a liderar, el propio Federico con megáfono en mano como lo hacía, con todo el equipo de la secretaría a motivar, a buscar los niños y los jóvenes que han abandonado el colegio. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué? Y Paola y Andrea, ¿por qué? Porque un niño o un joven que está en la calle es un niño que está expuesto a fenómenos de violencia, al reclutamiento, a la droga, entonces tenemos que llevarlos todos al colegio que es el entorno protector por excelencia. Pues secretario de Educación de Medellín, Luis Guillermo Patiño Aristizábal, un gusto haberlo tenido aquí en Consejo de Redacción, seguiremos muy atentos a todos esos retos enormes que tiene su despacho. Mucho que hacer. Y bueno, aquí siempre, claro, prestos a comunicar lo que sea necesario. Están muy contentos porque usted sea el nuevo secretario, menos en un lugar, que es en la UPV, porque cuando usted se va de secretario lo pierden allá de decano y de profesor y los estudiantes hacen protesta. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, Sandra y equipo, y bueno, siempre disponible para estar aquí en esta mesa. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa, es hora de nuestro primer brindis. Juan, no le bebo a usted ahí su café. Ay, como que no, le bebo a un café especial esta mañana. Y el secretario también fue invitado al café especial de Juan. Salud, ya regresamos. Salud, por el puente, por la diversión, porque estén tranquilos y salgan en paz y de una manera tranquila. Gracias.